Buenos días, soy el doctor Luis González Esteverena, Secretario de Salud de la Comuna. Bueno, sí, hablar para llevar calma, pero también para aclarar, porque hay muchas preguntas sobre la situación de COVID a nivel mundial, a nivel argentino y a nivel nuestra localidad. Ahora, tenemos sí casos positivos. En general son casos que el paciente sospecha que tiene un cuadro gripal un poco más importante y estamos viendo algunos casos positivos cuando testeamos o cuando el paciente o la persona que está enferma decide hacer el autotest. Bueno, queremos recomendar una vez más la importancia y la relevancia de que las personas, que todas las personas, pero básicamente las personas que tengan comorbilidades, o sea, enfermedades preexistentes, tengan el esquema completo de vacunación. Bueno, en la medida de lo posible, que tengan una vacuna en los últimos seis meses que hayan estado vacunados. Porque más allá de que la vacuna tenga en algunas personas mala propaganda, es evidente y hay una acabada información científica sobre la utilidad de la vacuna para evitar el progreso y la gravedad de la enfermedad. No solamente hace que la gente enferme menos, sino que enferme, sin ninguna duda, menos grave. Y eso está absolutamente demostrado y no hay ninguna duda sobre eso. Todas las personas sintomáticas, ahora vamos a hablar sobre los síntomas, que se sientan enfermos y que sean mayores de 50 años, que tengan alguna condición de riesgo, alguna enfermedad preexistente, o que trabajen en establecimientos de salud o en instituciones de larga estancia, geriátricos, lugares de asistencia, hospitales de día, etc. Y a todas aquellas personas que internamos o que vayan a internarse en un establecimiento de salud. Esas personas son aquellas que hay que testear sin ninguna duda. Primero es entender que una persona puede hacer un autotesteo, que lo compre en la farmacia, que existe, que cuando da positivo, es positivo sin ninguna duda y que hay falsos negativos. O sea, que te da el testeo negativo, pero en realidad estás cursando la enfermedad por coronavirus. En realidad eso es por la respuesta inmune y a veces la respuesta inmune no es tan enérgica y entonces no alcanza a tener ni antígenos ni anticuerpos, a pesar de estar enfermo. Así que existe lo que se llama falsos negativos. Los síntomas son diversos. Fiebre o febrícula, fiebre más de 38 o febrícula menos de 38, más de 37. Dolores musculares, nialgias y artralgias, dolores articulares. Muy importante el dolor de garganta, la odinofagia, la sensación de cansancio. Esa sensación de cansancio, que es una esteña muy importante, también se ve post-COVID. Aquellas personas que se sienten como que un camión les pasó por arriba, probablemente hayan tenido COVID. Algunas personas también tienen un cuadro vertiginoso. El cuadro vertiginoso es una especie de mareos en el cual las cosas dan vuelta alrededor de uno. También es muy importante que puede cursar con un cuadro gastrointestinal, diarrea, vómitos, náuseas, sensación de meteorismo, o sea, de hinchazón de panza. O sea, el cuadro es muy amplio. Pero yo diría que hay que tener especial cuidado con el dolor de garganta y la febrícula. Esas personas que presentan estos síntomas deberían cuidarse y no entrar en contacto con otras personas. Y no pensar que ese dolor de garganta y ese dolor muscular y esa febrícula es por el cambio de temperatura o el aire acondicionado. Probablemente sea el aire acondicionado. Probablemente sea el cambio de temperatura. Pero probablemente sea COVID. Entonces, tratemos de ser claros en tomar decisiones para uno y para los demás. Lo más importante es no asistir a las tareas laborales o a lugares públicos. Eso es muy importante. Durante el periodo sintomático, durante el periodo en el cual uno tiene síntomas. A ver, una vez más, una persona también puede tener gripe, no COVID. Y cuando tenés gripe también contagias. Entonces, si estás enfermo, no vayas a un lugar público, no vayas al trabajo, porque lo que vas a hacer es diseminar la enfermedad que vos tenés. Es muy importante eso porque son enfermedades de transmisión aérea. Entonces, la gripe también contagia. Uno puede, a las personas que tuvo contacto estrecho, más de 15 minutos, menos de 2 metros de distancia, le puede informar a la persona que uno dio positivo que tiene síntomas. Pero esa persona que estuvo en contacto estrecho, si no tiene ningún síntoma, no tiene que aislarse. Eso es muy importante. O sea, los contactos estrechos asintomáticos, aquellas personas que estuvieron a menos de 2 metros, más de 15 minutos y no tienen síntomas, no tienen que aislarse. Por ahí tienen que estar informados que estuvieron con un enfermo o con un probable enfermo. Entonces, que tomen las medidas y que si tienen algún síntoma, pueden estar cursando un cuadro gripal o un cuadro de COVID. Y aquellas personas que son positivas deberían estar aisladas en un periodo de 10 días. Puede ser 7 días en la casa, más 3 días con un tapabocas o la mascarilla. Y básicamente, las personas que tienen síntomas clínicos, cuidar a las personas que tienen comorbilidades. A las personas con diabetes, a las personas con insuficiencia cardíaca, a las personas que están cursando alguna enfermedad oncológica, porque esas personas son mucho más susceptibles a enfermarse y a agravar el cuadro de enfermedad preexistente. Mucho más si no tienen el esquema de vacunación completa. Bueno, las vacunas nosotros tenemos, tenemos las vacunas del Ministerio de Salud, tenemos la provisión de vacunas y si las personas que reúnen las condiciones de aquellos que tienen que hacerse el test porque presentan comorbilidades, son personal de salud, bueno, esas personas van al hospital y se les hace el test necesario. De hecho, o personas que tienen comorbilidades, pacientes que están cursando una enfermedad oncológica, que están con quimio, con rayos, etcétera, y no se hicieron el autotest y tenemos dudas, nosotros les hacemos el test de COVID, el test rápido. Estar informados, no alarmarse, pero no dar por sentado que esto es una cuestión de un cambio de temperatura, etcétera, etcétera, porque ahí es donde cometemos los errores, los clásicos errores que aún hoy después de todo lo sufrido por la pandemia es no, yo tengo un cuadro inespecífico, etcétera, etcétera. Por ahí sí, pero por ahí no. No, entonces no demos por sentado nada y ante la menor duda es preferible no entrar en contacto con personas a menos de dos metros, el contacto estrecho, o si tenés síntomas, aunque sean banales, síntomas inespecíficos, es preferible que no vayas al trabajo, porque es preferible si tenés fiebre o si tenés dolor de garganta, clarificar eso o esperar un poquito, pero ser responsable. ¿Por qué? Porque el coronavirus es un virus, como el virus de la gripe en su momento, llegó para quedarse. Eso y por supuesto llevar tranquilidad que estamos para responder, para ayudar y el hospital y el sistema de salud en Pringles siempre va a estar a la altura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!